Estoy avisando de este éxodo. Desde el 2018, señores, estoy advirtiendo que Cuba está detrás de todo lo que iba a ocurrir en la frontera. Hoy es un hecho. Hoy estamos convencidos. Hoy las agencias de prensa tienen más pruebas. Aún así, les cuesta mucho trabajo señalar a los culpables, a los verdaderos culpables de toda la barbarie que sufre el cubano de a pie. Pero bueno, el quedarse callado tiene ese precio. El colaborar porque me voy a ganar una libra más de picadillo. O porque me voy a poder comprar un contenedor con un refrigerador y una cocina de horno, aunque después no tenga electricidad por veintipico de hora, como están los apagones. Aunque después no tenga comida para poner dentro del refrigerador, como están la mayoría de los hogares cubanos. Y con esta huelga del puerto en Estados Unidos, con todas estas huelgas de los transportistas y los trabajadores del puerto de la costa este, de donde salen los contenedores que mandan las agencias y de donde sale todo eso. Óigame, el parón que hemos decretado ha venido perfecto con la huelga de los trabajadores del puerto en Estados Unidos. Es como que me puse de acuerdo con los trabajadores del puerto en Estados Unidos. Porque si es verdad, no van a llegar los alimentos a Walmart, pero tampoco van a llegar los contenedores con autos a La Habana, ni con los surtidos para las MIPIMES. Por eso te lo digo, te lo digo más seguro hoy que ayer, que antier, y que todos los días que te lo vengo diciendo, el parón es la mejor manera de apoyar a los nuestros desde aquí. Usted quiere a su familia, usted quiere a los que dejó detrás una baratija, una menudencia, una dádiva, una limosna, no los va a convertir en seres humanos libres. Por el contrario, los van a ser más dependientes cada vez de lo que le pueda caer en la boca. Mira los mensajes que me llegan a las cuentas del programa. Mire para acá, los mensajes que me mandan supuestamente desde La Habana. No impulses el parón, nos estamos muriendo de hambre, manda dinero, mándanos 20 pesos, por favor. A mí me da mucha pena con la gente dentro de Cuba. Yo creo que hay que ayudar a la familia, pero lo que no podemos es seguir solventando la maquinaria que convierte a los tuyos en un chantaje cada vez que quieren meterte la mano en el bolsillo. La mejor manera es decirle a los tuyos, tiene que venir un cambio. Tienes que exigir un cambio. Yo estoy seguro que esta gente que me escribe y me dice, Otahola, mándanos 20 pesos porque nos estamos muriendo de hambre. Yo estoy seguro que esta gente no ha sido capaz de exigirle a Canel, ni exigirle al acueducto, ni exigirle a la empresa eléctrica que tienen que tener condiciones de vidas. Es sencillo, señores, es sencillo. No ha funcionado en cuarenta y pico de años, cuarenta y cinco años, no ha funcionado el mantenerlos, el mandarle paquetería, el mandarle gusanos y gusanos de ropa, ropa de zapato y medicina y comida y sazones. No ha funcionado. El pueblo cubano es cada vez más pobre, está cada vez más hambriento. Y la dictadura cubana ha depositado la responsabilidad de que los tuyos puedan comer en ti. Y te ha convertido en alguien que trabaja para ellos desde donde quiera que estés, utilizando el dolor, el hambre y la miseria que ellos le causan a los que quedaron detrás. Yo sé que suena duro. Es duro. Pero hay que cortar ese cordón umbilical de manutención. Hay que exigirle a la dictadura cubana que no puede seguir sometiendo al pueblo cubano a través del hambre y a través de la miseria. No lo puede hacer. Hemos visto los almacenes repletos de comida. Hemos visto los decomisos de supuestas MIPIMES privadas. Ellos pueden hacer más por el pueblo cubano. No lo hacen porque como le conviene a ese pueblo es correteando detrás de algo para comer porque si usted tiene que corretear 20 horas al día detrás de algo que comer, usted no tiene tiempo para reunirse con nadie para decir vamos a tumbar esta mierda. No podemos seguir siendo parte de la destrucción de todo que ya está destruido. No podemos seguir siendo un instrumento que la dictadura cubana manipula. no podemos hacerlo porque mientras tú no tienes comida, mientras tú no tienes agua, mientras tú no tienes nada, ninguna condiciones de vida, mira lo que los voceros de la dictadura promueven desde la isla que está supuestamente bloqueada. Mire para acá. Señoras y señores, sean bienvenidos a Mercedes-Benz en La Habana, Cuba. Es una verdadera juzgada perfecta la que vamos a hacer aquí porque mi sueño es tener un Mercedes-Benz y robarlo por nuestra isla de Cuba. Voy a por ello y pedí un permiso especial para que usted pueda ver todo este proceso, es decir, que lo vamos a grabar de manera documental. Lo mejor o nada, mi sueño es tener un Mercedes-Benz y hasta mi mamá se llama Mercedes. Buenas. Mira, mira el apagón que tiene el dinero de la vida. ¿De veras, vosotros? Sí, un placer, mucho gusto. ¿Cómo le puedo ayudar? A ver, mira, aprovechando la oportunidad de esta hora estoy interesado en adquirir un auto Mercedes-Benz porque pienso que lo mejor o nada. Perfecto. ¿Está valorado usted de compra o desea conocer los que está en el leasing? ¿Sabe lo que es un leasing? ¿En el leasing? ¿Y aquí en Cuba hay leasing? Claro, nosotros tenemos todas las opciones. Qué bien, eso lo he escuchado en Estados Unidos, en Europa, pero por aquí no. Nosotros vamos a brindarle usted todo lo que necesite. Bueno, empezamos por lo que tú digas. Mire, tenemos un chancecito, aquí tenemos al gerente de operaciones, Alberto Ramos. Sí, Alberto, por favor. ¿Por dónde han entrado esos autos y no puede entrar el paquete frijoles, el paquete de arroz y no pueden entrar los barcos debido a que nosotros somos tan malos aquí? ¿Cómo es que hay un dealer de Mercedes-Benz donde hacen hasta lease? Hasta donde te rentan los autos. Mira cómo dice el vocero, este es el que vino con los peloteros a la serie del Caribe, este descarado, es el que promueve las agencias de viaje en Europa, este descarado, y es también el que descaradamente ahí en ese lugar que está completamente en penumbra, ¿verdad? Porque no hay ni luz, no hay ni electricidad en ese dealer. Todo está apagado completamente. Es ahí el que habla de que él ha visto eso en Estados Unidos, en Europa. Wow, porque la idea ¿cuál es? Como está el cambio aquí, ya estamos igual, estamos aquí, pero parece que estamos allá. Eso no es una frase vacía de cuatro reparteros subnormales. No, my friend, ese es el estado de opinión que quieren crear. Y como el pueblo cubano, en su completa ignorancia, desconocimiento, vamos a decirle para que no suene agresivo, oye, los videos que desde Miami salen y dicen, oye, que duro Miami, aquí no hay casa, aquí no hay nada, oye, que duro Miami, me botaron para la calle, oye, que duro Miami, yo no consigo trabajo porque yo estoy viejo, oye, que duro Miami. Los cubanos dentro de la isla se hacen a la idea y dicen, oye, Miami es durísimo, Estados Unidos es durísimo, tú no has oído a la gente quedándose aquí, oye, aquí es lo bueno, porque aquí mira hasta Mercedes, ven, ya están, tú no viste que el hombre dijo, eso nada más se ve en Miami, en Europa, estamos a la altura, estamos a la altura del primer mundo. No, señor, no, señor, usted, el tercer mundo, no, el quinto mundo más profundo. Pero es el estado de opinión lo que quieren crear. Y yo estoy seguro que ellos están buscando la manera desesperada que sin ceder al poder, que sin ceder ni un ápice así, ni nada, ni un poquito, ni un milímetro, señores, de poder y de libertades para el pueblo cubano. Ellos están buscando una fórmula para convertir la economía cubana maltrecha, destruida, acabada, desforfollada por el PSC, convertirla en Vietnam o en China. No lo van a conseguir, no tienen productividad, no producen nada.